hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en mis nana recuerden que ellos son importadores directos de uñas y bueno pues por fin pudimos grabar la sucursal recuerden que esta que estamos grabando es de Peña y Peña más bien esta es de plaza 88 el local es el L7 recuerde que hay otra sucursal te la voy a estar dejando escrita pero esta que estamos grabando el día de hoy es la de plaza 88 y bueno pues vamos a comenzar recuerda que todos los números telefónicos te los voy a estar dejando escritos en el primer comentario fijado y también es importante mencionarte que realizan envíos a partir de 15 mil pesos a ellos los vas a poder encontrar abiertos en esta plaza de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde en esta ocasión nos va a acompañar Sandra en el recorrido y bueno pues vamos a comenzar Sandra no sé si les pudieras explicar por ejemplo estos qué costo tienen ok son estos esos malecines ajá vienen tres piezas chico el mediano ajá y el grande ajá ok estos por pieza aquí los tenemos en 250 250 ok en la casa todo baja precio todo el precio que nos estás dando es como cuando viene el público y compra desde una pieza ok en cuestión de las gamas por ejemplo de yeliz ajá ok mira te manejo aquí esta gama que es de 12 colores ajá lo puedes ver está aquí a precio público en 120 pesos ok ok esta es la presentación ajá llena ajá 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 y así como eso tengo varias gamas también tenemos esta gama de glitter ajá que está en 100 pesos ajá este también es gel semi permanente todo es gel así todo es gel este igual nos llegó que es la de ojo de gato 9D ajá esta que costo tiene 180 pesos ok con 6 con 6 colores así es ajá también tenemos lo que es gel spider gel spider y este brilla en la oscuridad y este es este reflectivo ok estos que costo tienen en 100 y 120 100 y 120 con 12 con 6 colores con 6 colores ok así es ok también tenemos estas gamas que son de acrílico ajá vienen así estos son acrílicos eso es acrílico así es ajá vienen 12 piezas estos 12 colores ajá y esta es la presentación acrílico acrílico este que costo tiene Sandra este que sale en 80 pesos 80 pesos ok así es también tenemos este que es tinta de alcohol ajá sale en 100 pesos y trae 6 trae 16 y trae 16 son dos gamas así es ok tenemos también esta gamas que es igual de 6 colores ajá esta en 100 pesos y esta el barnice trae 15 mililitros ok 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 aquí tenemos como que nuestra gama la más económica ajá esta es la que manejan la más económica así es de 6 piezas que sale en 80 pesos con 6 piezas ok vale si también tengo esta ajá al igual tengo esta que es de 12 colores ajá y esta está en 130 ok vale si 130 con 12 así es adicional a las de 12 colores agregamos esta que es blanco y negro ajá trae 6 negros y trae 6 blancos ok vale si también tenemos esta otra gama que es de glitter que te vale 100 pesos ¿cuánto perdón? 100 100 ok a ver tenemos esta gama que brilla en la posibilidad ajá 100 pesos 100 con 6 es la glow 100 con 6 así es ok ok si pasa pasa esta es la de efecto ice o vitral ajá también te vale 100 pesos 100 pesos con 6 con 6 esta es la vitral otros lo conocen también como jelly ok ajá esta es la gama la de star color ajá te vale igual 100 pesos igual es de glitter ok 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 esta es la gama la de cola de sirenas igual te vale 100 pesos igual es de glitter con 6 ok ajá esta gama es la térmica la que cambia de color ajá ajá se va a hacer un tono un poco más claro es lo único que cambia es un poquito más claro más claro sí 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 ok también manejamos lo que es la base que te valen 80 pesos con 6 pies la base ajá también manejo top pero ahorita no hay top está botado el top así es ok y sí está muy bien muy bien que son todas estas gama aquí tenemos a lo mejor y un extenso catálogo ajá de todas las gama que maneja donde nos quiere ok que es casi todo lo que tienen también tiene la reflectiva la reflectiva sí también viene aquí pero ahorita no tengo reflectiva esa se agotó ajá recuerden que ellos son importadores directos y la verdad es que la mercancía se les agota muy rápido pero sí los precios son una locura también manejamos lo que son este decoración decoración así es así así ahí está para que puedan verla esta que precio tiene Sandra esta está en 120 ok sí también la tenemos así la piedra grande esta que costo tiene este igual está en 120 ok este está en 130 que son moñitos ¿no? ajá es como si fueran las figuras kawaias ok ¿vale? ajá nos llegaron estos que son los primones para hacerlos dibujos ah es este como tipo es pintura acrílica ¿verdad? porque no se seca en lámpara se seca el aire es como si fuera tipo pintura acrílica son muy 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 finita la punta es para que tú puedas decorar más fácilmente y bueno tenemos aquí diferentes stickers miren miren los diferentes ajá estos que costó tienen Sandra? en 70 pesos 70 pesos los stickers que estos son del de San Valentín ¿no? ajá 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 son como planillas, ¿no? Así es. Este está en $90 pesos. Es FIMO. Sí, sí. Ok. Esta también la tenemos. ¿Esta qué precio tiene? 80. La cajita de $80 pesos. Está genial. Voy a ver cuánto. Ah, es que no quiere que diganlo. Ok. También tenemos los números. Ok. Ajá. Las trochas. Para las mascarillas. Ajá. Los de práctica. Ok. También esto es para los residuos de gelish. Que se llegan a quedar en la uña. Con este y con el monómero. Para que se pueda retirar. Son plumas limpiadoras, ¿no? Sí. Estos que son efectos. Sí. Son efectos. Ajá. Los tenemos así. Y... Ahorita les enseño a otro. Ok. Los tenemos aquí. Los menos aguantes, sí. ¿Estos... Son mucho... ¿Tienes aquí? Este es efecto con Reflex Así es, efecto con reflex ¿Son seis piezas? Son doce Ah sí, son doce Recuerda que puedes Para los que realicen un pedido Para envío, pueden Mandar mensaje a los números que te voy a estar Dejando y ya ellas Posteriormente me imagino que tú les mandas Como los precios y todo eso De todo el producto Este es puro reflex Ok Tengo este En este espejo Este Este es espejo Se le han llevado como efecto Espejo o unicornio Por el efecto que da Este Que son como Foil Ok Tenemos oliva Tenemos oliva Las salas Están picadas Miren Miren No, está cerrado Porque abro para Se la tiene Encerrado Son 12 colores De pinturas acrílicas Estas son geniales Estas son secadas al aire Son pinceles de silicón Son bledos pequeñitos Estos son stickers Ya con decoración chicas Están padrísimos Son pinzas para poligel Ah, ahorita te enseño el poligel Este es el poligel Ok Este también es Todo eso es le Ok Este también es Decoración Este efecto es de camaleón Es camaleón Para hacer trazos más precisos Ok Este es el que te enseñé De las frutas Este es hilo hindú chicas Este se encapsula Y se ve muy muy padre Y se ve muy bien Por paquete. Este es del Día del Amor, ¿no? No. Ok. Ponemos aquí los que son nuestros diferentes paquetos. Ok. Este lo pongo así. Lo tengo así. Este es el Aurora, chicas. Este está padrísimo. Este es el que se vende muchísimo. Sí, es como que ahorita está mucho en tendencia este. Este es el reflectivo. Ok. Por colores. Este también está padrísimo. Ok. Es como ala de ángeles, ¿ves? Ajá, pero es como de colores, ¿no? Bueno, trae como tonalidades. No son todo totalmente blancos. Así es. Ok. Sí. Bueno, si quieres, igual de este lado. Va. Pásate tú. Por colores, por colores. Ajá, por colores. Ok. Sí, chicas. Este también se ve muy padre. Este también aquí en tienda lo vendes por pieza o solo por paquete? Por pieza, sí. Esto está en ese lado. Ok, ok. Recuerda, aquí en tienda si se puede hacer así como por piezas y para envío es compra mínima de $15,000 y es como por blister así, ¿no? Ajá. También puede hacer por pieza, pero se juntan los $15,000. 15,000. Ah, ok, ok. Así es. Por ejemplo, que te pidan seis de oro, seis rosas de estos. Se le daría ya el precio por pieza. Ok. Ok, ok. Para ser famosas, amiga. Este. Este también está padrísimo. Y este me parece que brilla en la oscuridad. Este es cola de sirena con mariposas y microcola de sirena. También trae un poco de glitter. Está súper padre también. Ok. 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 Están padrísimas estas también. Estos son estoperoles, ¿no? Ok. También tienen la mascarilla de tres pasos para los puntos negros. Si venden como de todo un poco, no? También tienen la mascarilla de tres pasos. A veces hay demasiadas mascarillas. Más o menos cada cuando les llega emergencia? Cada mes, cada quince días. Ok. Estas recuerden que son para hacer las press on. Esa técnica. Es coffin y aparte esta es como normalita, no es tan grande. Si. Ok. 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 De mariposas. De mariposas. Así tienen diferentes colores. Uhuh. La teada. Y oro. De mariposas. Estan muy padres. Estan muy padres. Estan muy padres. Vale. Aquí viene mariposas. Estas muy padres. Estas muy padres. Ok. Ok. Otro tipo de sticker. Ok. De este si tienes como una gran variedad, no? Si. Y ahorita te enseño los maletines los chiquitos. El grande en cuanto nos dijiste? Cuál? El grandito que esta allá afuera. Ese maletín grande esta en 1850 por pieza. Uhuh. Tienen muchas cosas la verdad. Cintilla. Este? Uhuh. Estas cintillas de color. Uhuh. Esta manta. Esta compassion. Llamada una ridícula de color. En plata. Y en oro. O rivalry. Ok. Uhuh. En planta. En plata. Anthropiada. Uhuh. Llamada una換ora que sera mas... Uhuh. . Mira 난 sonora, said, and she are Sens. She is黑. I do it as well. That's it. Did you take... ... Oro y plata Para las fotos Si, son exhibidores Lo traemos en forma circular, ovalada, corazón y mariposa Ok Están padrísimos también También nos habían preguntado Estas que las habíamos manejado para hacer acuarela Sí Este igual lo traemos en diferentes formas En mariposa Y en corazón nada más Pero esto se lo han llevado para hacer acuarela Para hacer este Aquí poner como las mezclitas, ¿no? Ajá, de geliche Ok Y me preguntabas de los efectos por pieza Ajá, son todos estos O sea que los que vienen a tienda física también pueden comprar así Sí Que son todos estos Todos estos efectos me quedan por los dos Ok También manejamos lo que son lámparas Tengo lámparas Las que están ahí arriba De 48 watts hasta 168 watts Ajá Las lámparas, este, dependiendo los watts del precio Ajá Igual el drill También manejo lo que son drill Este drill tromado Y el drill, este Fásico, normal El color normal Ajá También tengo el ventilador Ok Vale Y de este lado también manejamos los tsunamis Ajá También manejamos estos que son como gel para la cara Mascarillas en piel Skin jar Ajá Mascarillas en piel Tengo este lo que son para los ojos Aquí vienen así Ok Para los ojos Principalita También la tengo así para los labios Ajá Este, tenemos igual una que es para los piecitos Es esta Es que es para los piecitos Ok Este se te deja la piel muy suave Sí, lo recomiendas Sí Yo he usado estos productos Estos son estas para las estrías Ajá Este para aumento del busto Ajá Bueno, no tienes nada Estas Ok Estas mascarillas para los puntos negros Ajá Ok Estas son para exfoliarte la cara Estas son para exfoliarte la cara Ajá 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 Hoy tenemos aquí ya el chip Ese Que viene así Ajá Viene lo que son mascarillas Un aceitito para la cara Y este para los ojos Ok Ajá Como te decía Tengo aquí ya lámparas Estas son lámparas para un dedo Ajá Este es el drill Lámparas Ahí tengo de aquí lado más griles Tenemos el drill estudiantil También Ajá Este es el drill Ajá Este es el drill Ok Aquí este Al momento de hacer tu compra Se te puede probar tu producto Ok Bueno, más que nada Lo que son las lámparas Sí Porque me imagino que no hay cambio No Entonces es Ya cuando sale la mercancía Ya no hay cambio Tienes que checar aquí mismo También tenemos lo que son las toallitas Ajá Para limpiar el acrílico Ajá Formas para las uñas Ajá Es decir, puede vender desde una pieza O por paquete Hasta el paquete completo Ok Vale Estas uñas Estas son para la niña Ajá Que quieren andar con uñas Ajá Estas Son así En aquí de aquí Tengo todos los tips Ajá En así En color Transparente Ok 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 Aquí tenemos igual esta Aquí se te puede vender desde una pieza Hasta la docena Ok ¿Vale? Sí Aquí, Juan, mira, Teresa Te puedo vender desde una pieza Ajá Y también así Y así Para hacer un poquito Ok Si quieres la puedo sacar, eh Para que se vea un poco Ok Ok Ajá Y no se truena, eh Tiene reforzada la vez ¿Ves que en este momento de doblarla se truena? Sí, se truena Esta no se truena Esta no se truena Ajá Ajá Es que se truena la bonita Sí, luego lo vas a ver Sí, resiste No se truena Sí, tengo aquí Sí, vamos a hacer igual estas Estas son las de almendras Ajá También la tengo en transparente En cristal Ajá Y dices que aquí siempre se puede vender desde una pieza o por docena, ¿no? Así es, se puede vender desde una pieza, miren Como esta Andra Ajá Es de la... La monstrua de mi... No sé cómo tiene Creo que la deje por ahí Ajá Ajá Sí Es de aquí ¿Tienes las especiaciones? Sí Es como las básicas, ¿no? Sí ¿Tienes que hacer las monstruas? ¿Tienes que hacer las monstruas? ¿Tienes que hacer? Jajaja ¿Tienes que hacer las monstruas? ¿Tienes que hacer? No sé Sí Y de aquí luego pues ya tengo todos los maletines Todos los maletines Así es ¿Tienes que chiquitos? No, no, no Es como el que nos mostraste al principio, ¿no? Sí, sí Sí Y estos ya son diferentes los grandototes Sí Y de este tenemos así como diferentes modelos, colores Si Y la que nos pones Sí Y los colores Esa colores Esa colores Lo al mismo No es así ¿Quién sabe lo que hace? Ya, ¿no? No, todavía que está ahí pero ya no Ya no Ya no Ya Ahí Ok, lo tengo así, lo tengo aquí también, cuadrado, igual, cuadrado, así es, tenemos este que se abre de aquí, igual pero es a lo largo, así es, tengo también estos, esos están padrísimos, estos vienen reforzados, el material viene reforzado y traen doble llave. Todos traen su doble llave. Ese está precioso. Y es de madera, viene reforzado, el material es grueso. De este tengo colores, tengo dorado, rojo, negro y rosa. ¿Y se abre de aquí abajo? Está bien padre. La verdad es que tienen muy buena acidez. ¿Es más chiquito? Es más chiquito. Y es de gamos. Este igual lo tengo color negro, rosa, rojo y dorado. Ok. Ese debe estar súper curioso. Este igual lo tengo colores, negro, rojo, rosa y dorado. Todos traen esos cuatro colores diferentes. Ok. Estos ya son más pequeñitas. No, pero ya está bien. De las calitas, ¿verdad? De los pigmentos, de todo el año. Ok. Todos traen su doble llave. Todos. Ajá. Todos. Todos traen su doble llave. Ganamos aquí. Aquí. a mí el que más me gusta en la particular es este, por el diseño, porque tiene un diseño de este solo hay dos diseños, está este y el otro que viene blanco y negro, o sea que todas las figuras son blancos y negros este trae la correa para que se pueda pegar se abre así, mira si quieres tomarlo por dentro como viene vienen los operadores para que puedas ponerlos así para acomodar tus cosas en lo particular este es mi favorito, está padre también, está padre y tenemos uno de los que son los más grandes y también como podrán ver aquí tenemos lo que son varios anillos igual los anillos se pueden vender desde una pieza hasta una pieza ¿en serio los venden por pieza? todos los anillos tendrán ser inoxidable miren que si están padrísimos están super accesibles, mira esto es de calavera, esto se vende mucho ¿eh? esto es de calavera están padrísimos, brillan un buen este es de calaveras también está así de maripolita también está así de maripolita bien, el corazón es ¿se separan? ¿sí verdad? este de la pareja ahí está están padres tenemos aquí muchos anillos todos se venden mucho el anillo se vende mucho fíjale esto tenemos el térmico este cambia con la temperatura de tu cuerpo cambia de color bueno estamos olvidando se veía totalmente negra son los están padrísimos como dices tú manejan muchos modelos y la verdad es que los precios son super accesibles mira aquí este se vendió mucho este lo trajeron en piedra de colores y en piedra blanca son de los que más se venden no, sí, están padrísimos de esto también les Sandra, de esto también les mandas fotos y catálogo sí, les mando fotos y el catálogo igual los envíos se hacen a partir de 15 mil pesos y los envíos los hago a toda la república a toda la república así es de estas preciosuras este igual se vende mucho está padre también no, sí, son muchos los modelos muchos, muchos de esto por ejemplo te puedes hacer el envío de anillo y de uñas así es puede ser si quieres mitad de anillo y mitad de uñas como tú quieras ahora sí que el envío es libre de escojan la mercancía que ellos quieren se los mandan nada más eso sí, la compra mínima es de 15 mil pesos así es y estos también oye, estos también están padrísimos vean es una locura esto ok no sé qué más nos falte Sandra creo que el maletín ok, vamos o lo traes para acá para que no se ve ok en lo que Sandra lo trae yo les hago un paneo recuerden ellos son mis nana la verdad es que pues a nadie me han dejado grabar hasta ahora me da muchísimo gusto que por recomendaciones pues hayamos llegado hasta acá gracias a ustedes como ustedes saben a veces no si son observadores se quedaron todo durante todo el video observaron que por ahí hubo un pequeño inconveniente en cuestión de los precios entonces si quieren saber el resto de los precios pueden mandar mensaje y ellos posteriormente pues se comunicarían con ustedes para mandarles catálogos existencias además de que sí sí fue un poco complicado el hecho de grabar entonces saben que hacemos pues lo mejor posible para que ustedes conozcan a todos estos importadores directos porque ellos son importadores directos chicas que sería este ¿esto en cuánto nos dijiste que estabas? este está en 1750 1750 aquí en tienda está enorme ¿de estos qué colores tiene Sandra? hay negro dorado roja y dorado ok está padrísimo padrísimo que está y no sé Sandra que más nos falta creo que sería todo ¿verdad? y bueno pues recuerden que ellos se encuentran abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde los envíos son a partir de 15 mil pesos puede ser la mercancía surtea de todo lo que viste durante todo el recorrido y bueno te voy a estar dejando los números telefónicos para que tú te pongas en contacto con ellos directamente y puedas realizar tu compra la verdad es que es uno de los importadores más importantes en cuestión de las uñas muchos de los que pues ya nos conocen saben que es de los más importantes y bueno pues Sandra muchas gracias por por el recorrido que nos diste y recuerden que pues aquí los va a estar atendiendo Sandra cuando vengan a la sucursal de Plaza 88 muchas gracias Sandra de nada por el recorrido y nos vemos en un próximo video bye bye